Ese círculo ya lo había visto anteriormente en este mismo camino hace unos minutos pero pues bueno dije es cualquier formación pero pues volvió a aparecer entonces ya no se me hace cualquier formación accidental o atmosférica común o normal entonces ahí está ese círculo entre las nubes muy raro y también hubo otra formación como un pájaro muy grande pero este o sea como es ya la segunda vez que lo veo en este camino en esta carretera en este rato pues ya se me hace que no es normal definitivamente no es normal esta es la carretera que va de la piedad hacia Zamora de la piedad Michoacán hacia Zamora Michoacán el día miércoles miércoles 12 miércoles 12 de febrero del 2020 su amigo Jorge de Anonymous lo vimos el día de la piedad 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 de